El Señor designó a otros setenta y dos y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy el día de San Lucas Evangelista y damos gracias a Dios por su vida, porque gracias a Él nos llegó este Evangelio escrito, por el que accedemos a la Palabra de Dios. Y justamente el Evangelio que escuchamos hoy tiene mucho que ver con ser instrumentos para que la Palabra de Dios llegue a otros. Escuchamos el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, en el que Jesús les dice a sus discípulos, la cosecha es abundante. Hay muchas personas, seguramente cada uno de nosotros conocemos muchas personas, que necesitan recibir, escuchar la Palabra de Dios. Y que en los planes de Dios, en los designios de Dios, Él cuenta con nosotros para ser esos instrumentos, para ser esos mediadores, para que su Palabra llegue a esas personas que tanto lo necesitan. Personas que conocemos y personas que no conocemos, a través de las cuales podemos anunciarles ese Evangelio, podemos acercarnos en lo que representa la misión a la que estamos llamados, de la que Jesús nos habla hoy. Jesús le da estas instrucciones a los discípulos, en las que Jesús les transmite esta urgencia, esta necesidad a ir a anunciar que el Reino de Dios se ha acercado a nosotros. Jesús les dice, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado, no se detengan a saludar a nadie. Es como que les está diciendo, no pierdan el tiempo, vayan que los necesitan. Si bien son cosas que por ahí no es tan mal detenerse a saludar a personas, lo que está detrás de esto es que hay una primacía, una urgencia, una importancia en anunciar el Evangelio. Porque muchas personas que están en tristeza, que están en tinieblas, que están en angustia, necesitan esta palabra para recibir esa paz y ese consuelo que solo trae Jesús. Entonces la misión es urgente y Jesús nos está ayudando con este Evangelio a poder focalizarnos, a poder direccionarnos en lo que de verdad es más importante y más urgente, que es la misión, que es el anuncio del Evangelio. Jesús nos enseña para eso a poner nuestra confianza en Dios. Por eso dice, no lleven dinero, ni alforja, ni calzado. O sea, no se apoyen en los medios humanos, sino apóyense en mi palabra, apóyense en el Espíritu Santo. Y este Evangelio culmina con estas palabras de Jesús, en la que le dice a los discípulos, en las ciudades donde entren, curen a sus enfermos y digan a la gente al reino de Dios, está cerca de ustedes, que es lo mismo que hacía Jesús. O sea, Jesús nos está enviando a continuar su propia misión. Y vaya si eso es un regalo enorme, poder continuar como sus instrumentos su misión. Así que vamos a pedir en este día que podamos, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ser misioneros del Evangelio de Jesucristo, anunciar su palabra y ser instrumentos para que más personas conozcan su misericordia, conozcan su amor. Amén. Gracias por ver el video.